Creo que ya no tiene defensa. Hoy en día es el asmo de reír del mundo entero. Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras y bueno, yo creo que ya es hora de hablar un poquito. Ya como saben todos, Juanda hizo una publicación de que estaba separada. Está con esta historia de que nos separamos, no nos separamos porque como saben todos el fin de semana pasado me fui a Argentina para estar unos días con ella. Los nenes tienen su escuela, tienen su fútbol, tienen sus actividades y bueno, no sé, esperemos que la madre se digne a venir. La conozco más que nadie, sé qué clase de persona es, qué clase de persona fue siempre y siempre la defendimos. Pero estamos en un punto en el cual creo que ya no tiene defensa. Hoy en día es el asmo de reír del mundo entero. No estoy preparado para seguir bancando esto, seguir defendiendo creo que lo indefendible. No es el estilo del que estamos acostumbrados en nuestra vida. Es totalmente otro modo de vida, otro modo de ver las cosas y no es lo que queremos o quiero, por lo menos. No es el estilo de vida. Gracias por ver el video.